aquí vemos a la campeona a ver ese brazo madre mía de fuerza qué golpe tienes que dar qué golpe adiós buena noche acción de dónde vas? a la cámara a la cámara no vamos muy mal vamos vamos tenis esta cuenta de imagen eso, ahí que sí, que sí, que sí, negaría peor Toma ¿Prepara el show? No ¿No? ¿Vamos? ¿Verdad para allá atrás? ¿No? Ponte esa Trabajé la palmera Un poco más para allá Ahí Corrita casi Va Malve Tienes que intentar tirarme la mifona Aguanta un sí Ahí ¡Voy, voy! ¡Me has matado un ojo! Casi Gato poseído Jardina, jardín Tú siga así Cárgate las plantas Vamos Muy bien Es que estoy Es que no la veo Porque tú das solo Que cada vez estás más cerca Vete más para allá No Es que no la ves que aquí Tira más para allá Tira aquí Pero es que yo me vengo y tú te vienes Toma Vamos a ver ¿Aquí? Ahí está Voy, voy, voy Esta está muy cerca Ahí está Pa' atrás Pa' atrás, pa'lante Muy bien Muy bien Puedo jugar Solamente Aquí puedes jugar mañana solito Mira, mira Pa' aquí ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mejor que antes sí, eh Bueno, algo te va saliendo Eso está Se me salen los ojos Ya voy a hacer Trampa Toma, bolita Ya tienes que estar preparada Tiene ahí una décima de sal Uy, la palmera Cuando viene con el aire Tiene para prepararse Pero muy rápidamente Tú vete que le diga algo así A ver, encima Toma, bolita Pero si es que te va Te va a desperlar Y tú te quedas así Muy bien Ahora sí No, que no la veía Tengo la goma Lo que ha pasado Toma, bolita No, no ¿Qué haces? Me estás tocando Tú cada vez te vas más, eh Me cago la leche Tú ni la ves Y te quedas así, mira Haces así Sí, hombre Descansa Descansa no Porque cualquier pedesía Te va a hacer ahí Porque cualquier pedesía te va a hacer ahí Es que te va a dar Te va a estar hecho pasar A ver, que se va a quedar Ahí aquí el clavo Uy, qué cara que sí la tiene Vamos a ver Puede ser así O puede ser así O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, pues ya está Tira la pa'rriba O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, no cuadra No cuadra Y toma el cuadro Es que es un pedazona Como ahora Como ahora ¿Tienes brazo de voz? Sí Estás así Estás así Lo que pasa No está Madre mía Va a estar Va a estar cerca de ti Bueno Muy bien No puedo quedar aquí a dormir. Sí, sí, ya está. Dormido, mira. ¿Estás allá? Cada vez está más cerca. Tú qué haces aquí en mi terreno. Estás en mi zona. ¡Ay, que si no me llevo! Así que llega. Mira, está aquí un poco. Mira. Bueno, por lo menos moda tres veces. Una, dos y dos. Y dos. Vamos a pasar así por la vista. He visto la muerte. He visto la muerte como el gato se ha poseído. Que tiene una cara. ¿Cómo está ya teniendo? Vamos, cari, cari, ¿cómo te va? Y tú la tiras muy cerca. Y yo me tengo que... Que no, que yo siempre... Mira, a ti te llega. A ver. No, toma. A ver. No te diría. De la bruja. A ver, ya. Como de marcoche. Hombre, está muy gruesa. A ver, así. Uy, son el que me lleve. Tienes que soltar más galletas acá. Vale. Si no, no me llega. Si no, no me llega. Me caen mal las palmeras. Ya te he visto. ¿Está corto? Debe vivir. Venga. ¿Ves? Tú el golpe quedas muy corto. Mañana a una hora entrena. Todos los días castigados. Venga. Venga. A ver. ¿Quién hay allí? Dime quién hay allí. Hay gatos pasillos. Venga. Tienen llegado pronto a casa. ¿Lo oyes? ¿Ves? ¿Ves? Mira, chavos. ¿Qué cojan para llegar allí? Ahí no te vamos. Vamos. Mira cómo te ha ido eso. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Algo pasa conmigo. Miren los ojos. Vamos. Sí, sí. Así está. Toma, ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Porque se me hace desde ahí. Pues estaba ahí, brigona. No, no, no. Miente cómo el gato es en libro. Mira eso. Sí. Tú da ahí, que encima va a pasar. A ver. Mira. ¿Qué ha pasado? ah y y que ah y y y y y eso se pasa va 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 yo creo que nos da con el diablo no te vas a acabar ah! ya me llame yo ya! caña que no, que ahí sube de la mano que se cita la de mi alza esto, eso, no, suelta bien ah! suelta, y dos no, no, no dos minutos ya está cuantos? tres más dos que hace? que hace con la mano? cinco al limón o la palmera o el limón yo creo que la palmera también a la cárcel que va mirada del mirado vamos acción que hace tan cerca? que hace? que hace así? 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 como que te asunto? toma, para ti mira ahí tienes que haber un buen galletón acá ha pasado esto ha salido el hombro mira, ahí ya sé que quiere ir a la cámara saluda a la cámara un poco cerca ahí chupa cámara vamos muy bien espera, espera, espera ahí 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 mira, ahí 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 pues corta no? no, eh, todo tu tiempo estarías cortando ¿A la guanchufis? No. ¿No? Ya. ¡Joder! ¡Ay! Tienes que estar preparada. A ver, yo. ¡Bueno! Si no sabes hacer esto. Ahora te da esto. Esto oscuro. Echá tal esto la pierna. Venga, vale. Intéchalo. ¿Qué pasa? ¡Pap! Mira. Hay algo. Hay algo. Es como asaderón es mal. Ni al mal. Venga. ¡Vamos! Dale a eso, cachalda. Al jardín. Pero vaya. Si tiene la mano, te hacía. Pero bueno, ese te iba para ver reventar a la queta. No me llega. Mi arma. Mi arma. Otra vez. Mira, pues toma, vaya. Tenía que abrazar tu zona. Estaba ahí en la cuerda. ¡Vamos! 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 ¿Tú has visto cómo le hacía a Mocita y yo? ¡Pin, pin, pin, pin! Pero tú ves que no. Tú pegas unos mareos. Esto para una cierta danos normal. Y luego me estás matando. ¿Qué has hecho ahí? Lo has hecho así, mira. Como si fuese un chino. Mira. Me estima, me pide. ¡Ay! 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 ¿Te gusta? ¡No! Tenía que reventar la boca. Toma. ¿Verdad? Se va a reventar. Se te ha quedado quizás. O te dejado. ¿Tenemos que haya ido algo? Si eso está para que en línea. Marcha atrás. Mira, allí. Muy bien. Vamos. Un minuto y lo dejamos. Vale. ¿Te quitaste los deberes, cielo? ¿Los deberes? Uy, qué pronto se ha puesto la luz. Hay que bajarla. No, 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 no. ¿Qué pasa si a dónde? Pues si va a dormir, mira, con la hoja. Dale otra vez, dale para mí. ¿Para atrás? ¿Qué haces? ¿Para atrás? Venga, cabribona. Está demasiado lejos. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Es que... Aquí te da... Aquí te da... Baja, ahora me está dando la suerte ahí. Mira, ¿qué? La falla, encima ha roto la palmera. ¿Cómo? Y la has dado a la palmera, la has dado a la hoja. Vamos. No, 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 no. ¿Cuánto hay uno? 59. 54. 51. 55. Venga, vete para allá, lista. Vamos. Esto ahora mismo tiene que haber hecho ahí un huele. Fíjate. Uy. Oye, oye. ¿Qué te pasa debajo? Estás ahí. Son tobonas, ¿eh? Vamos, dale. Yo puedo. Yo puedo. Mira. Uy, ve ahí el piso que pica. Mira. Venga, los hay. Dale. Pero más fuerte de la carrera. Tito más. Vale. Una partida y fuera. Una partida y fuera. Esta, aquí, pa, ya está. Dos. Dale, dale tú. Ahí. Dale, dale tú. Ahora tú. Muy bien. Para la cámara. Olé, olé. ¿Cómo? Hemos logrado algo. Vamos. Tensado. Tensado. Y se está. Toma. Olé. Dale tú, tal vez. Sí, sí. Muy bien. Ahí, arriba. Toma, olé. Última. ¿Está cerca? ¿Está cerca? Vamos. Ahora, ahora, ahora. Avíntate. Toma. Ya. Vamos, recogí. Venga. Toma. ¿Ya ha ganado? ¿Cómo ha ganado? ¿Ya ha ganado? ¿Ya ha ganado? ¿Ya ha ganado? ¿Ya ha ganado? Toma. Toma. No, 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 no.